ya o la gente vamos vamos a ver cómo nos va quiero a colección vamos a ver cuáles nos faltan nos faltan pocos 5 las tres motos y los autos quiero el warjam gana un evento vuela 4000 metros en dristopia en un evento bombardeo 4000 metros ya lo que haremos será la misión 1 la misión 4 gana un evento con warjam la misión 4 mantente primera posición 50 por ciento del tiempo exactos la 1 y la 4 a 14 vamos en carrera la 1 y la 4 son dos vueltas sin habilidades dobles la 1 y la 4 vamos a jugar con clutch igual ahora vamos a hacer la misión 1 y 4 espero que no haya ningún problema no va a ser drift para mostrar la misión del drift para hacer después la misión del drift bien para para suena como la hélice que raro suena como la hélice no no quiero hacer solo quiero ganar de manera normal sin hacer drift nada del drift pan 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 este auto esta auto este auto moto no sé lo que sea este auto especial va a estar genial de oro yo creo que se va a ver genial porque están los misiles y todo eso se va a ver bastante bastante bien yo lo que estoy probando ahora es estoy configurando bien el audio del juego con el micrófono todo eso para que se escuche lo mejor posible cuesta cuesta encontrar no me equivoqué me equivoqué en gastar eso pero bueno ya llegamos ya listo bastante bastante bien misión 1 y misión 4 misión 1 y misión 4 ya vamos con la misión 5 con la misión 5 aplasta 20 objetos rompibles con warthad en un solo evento y ganas aplasta 20 objetos editar dos vueltas habilidades 10 a estos nueve la dinamita y vamos vamos a ir con el tipo porque necesito alguien potente y rápido si el mejor personaje que me pudo tocar para pelear que no tenga habilidad 20 objetos rompibles vamos 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 me sirve me sirve me sirve todo lo que estoy rompiendo acá me sirve me sirve muchísimo me sirve muchísimo vamos 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 uno uno más ahí estoy golpeando más por si acaso golpeando más por si acaso ya yo creo que ya estoy listo ya vamos y ahora sí vamos debo ganar vamos 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 para a ver listo otro más ha utilizado su habilidad y se tuve una muy buena idea de más que lee a ver hay, si yo voy con mi habilidad él todavía no me ataca con mi habilidad, con el con la dinamita así que me voy por acá, por si acaso hay que tener por si acaso y listo bien misión 5 hecha, vamos a hacer la misión 6, derrapa 2500 metros con warhard en un solo evento y gana, 2500 metros en un solo evento y gana vamos a hacerla acá 2500 metros en un solo evento y gana vamos a ponerle una sola vuelta vamos igual con ese si, justo con más que lee una vuelta será 2500 metros es lo que me pregunto no no creo que me choque 2500 metros y debo ganar vamos haciendo misión 6 pude haber hecho esta con otra misión pero quería mostrarla 2500 metros no sé si una vuelta son 2500 metros ahora lo vamos lo vamos a averiguar 2500 metros de derrape si son dos vueltas que mal voy a volver a jugarla pero toca averiguar listo ah no 2500 metros es una sola vuelta estamos bastante bien ya ahora vamos a hacer terminar la misión 7 termina fuegos artificiales furiosos sin golpearte fuegos artificiales furiosos acá está fuegos artificiales furiosos vamos a jugarla en esta vamos a ir con más kelly listo son cuatro veces son cuatro veces así que vamos uy casi choco ahí voy bastante tranquilo voy muy tranquilo no 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 agarre eso quería agarrar eso quería agarrar eso pero bueno debo continuar son cuatro veces bien para 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 listo vamos nos quedan tres más son cuatro veces y hoy cambio la música ahí esta es otra música si está buena esta la música me gustó me gustó está buena la música vamos con eso están tirando cohetes por donde vivo espero que no se escuche tanto por lo menos yo si lo escucho el micrófono yo creo que lo va a detectar igual que es bastante sensible no esperaba que estuvieran tirando cohetes ahora y ahora sí duró bastante poco y listo faltan dos más las misiones de autos son de mucha paciencia mucha 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 paciencia así de simple ah después debo pensar en la misión de de volar me inquieta para la ah ya ya si inquieta para hacerlo ah se me había olvidado inquieta para hacerla pero ya recorté bueno pam 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 que tranquilidad es manejar la moto para mí es una moto con tres ruedas más que un auto con tres ruedas o no sé es que tiene amortiguadores de de moto eso es lo raro tiene amortiguadores de moto ahora sí falta la última y estamos listos son cuatro veces esta es la última como suena el motor me impresiona esos detalles son excelentes del juego si lo juego sería perfecto si tuviéramos sólo online por lo menos en pc y consolas eso estaría bueno aunque no lo tenga en celular en pc y consolas estaría bastante bien pero bueno en ninguno de los dos ámbitos lo tiene online pam 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 bien ahí está el toro ahí está el toro y y vamos ahora con esto y ya estaría hecha la misión para para tranquilidad tranquilidad el único que pido que quede muy tranquilo todo si funcionó eran cuatro veces si tenía razón ahora vamos a hacer la misión 8 hace un derrape y perfecto en ataques de derrape 15 veces acá ataques de derrape un derrape perfecto en ataques de derrape vamos con esta no pierdo nada yo va a ser 15 perfecto son 15 no más 1 23 ahí tengo 3 aquí 4 con ese si lo hago perfecto sería 455 ahí está la misma música es verdad 5 con este 6 7 con este 8 8 8 tendrá 15 este no lo sé 8 9 10 11 no todos tienen 11 ya si todos tienen 11 no importa la etapa debo reiniciar me faltan 4 más 2 tienen 11 no más 2 tienen 11 no más vamos por acá hay salen mi moto ahí jaja 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 compitiendo contra a mí mismo ahí llevo 2 con esto 3 con este 4 y listo ya está hecho misión 8 hecha ahora misión 9 vuelo a 4000 metros en dristopia en un evento de bombardeo evento de bombardeo en dristopia evento de bombardeo dristopia evento de bombardeo carrera uso artificiales bombardeo carrera dristopia evento bombardeo carrera editar reglas dristopia editar reglas dristopia dristopia dónde está tristopia reglas tiempo más simple habilidad go go lluvia misiles bombardeo evento bombardeo ahí está ya la misión vuelo a 4000 metros en ti tristope en un evento bombardeo con guaja ya ahí está el evento bombardeo y voy a utilizar a commander nova eso sí para volar tristopia en evento bombardeo 4.000 metros vamos que quiero volar no más ya sólo necesito volar nada más vamos 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 no no esperaba eso 4.000 metros vamos vamos voy a volar 4.000 metros ya eso estuvo mejor eso estuvo mucho mejor eso estuvo mucho mucho mejor pan pan gira bastante bien el avión gira muy muy bien no 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 vamos 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 Vuela a 400 metros No se En tristope ya vuela en un evento de bombardeo a 4000 metros Llevo 1000 1404 No se que A ver Quiero cambiar la Cambiar la velocidad 4400 metros que llevo recién Evento bombardeo No agarré nada Quiero probar algo Quiero probar algo Ya en un solo evento Ya gente voy a continuar Voy a tratar de sacar el logro de los 4000 metros De alguna manera voy a tener que sacarlo Los 4000 metros lo voy a hacer en 1000 Obviamente con despegue De alguna manera lo voy a tener que sacar Así que Ahora lo estoy jugando en 1000 Es en evento bombardeo Es en evento bombardeo Dristopia En evento bombardeo Ahí veremos Como se hace No tengo idea como se hace Trate de buscar información Y no conseguí nada Nada pero nada de información Nada de información Nada de información Nada de información La única manera de hacerlo No Es más adelante Necesito agarrar Agarrar esa zona Caer ahí Para poder volar Si logro hacer eso Tengo todo cubierto Si logro hacer eso Tengo todo cubierto Bien 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 Yo estoy haciendo 1000 Para ir más rápido Bien Me sirve Me sirve No 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 sé No sé Estoy totalmente Nervioso Debo tratar de conseguirlo Si o si Debo caer acá abajo De eso trata Debo hacerlo Debo hacerlo desde ahí Caer abajo Alguna manera Debo encontrar De hacerlo Solo que los demás Estorban Honestamente Estorban Es como en la flecha Es como en la flecha No 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 Sale Si me ataca ahora con su habilidad Este personaje me arruina todo Mika Todo depende de Mika ahora Que no me arruine con su habilidad Y utilizarlo acá Justo en la flecha Quiero terminar El evento si o si Espero que eso si Sean los 4000 metros O si no va a tener que buscar de otra manera Más adelante Pero hasta ahora no No encuentro Alguna forma de hacerlo A menos que se tenga que hacer de otra manera Para caer aquí Misión complicada Misión está muy complicada Espero que valga ahora No tengo ganas de estar esforzándome tanto Por que no hicieron la Con 3000 metros 3000 metros te creo Pero 4000 4000 4000 metros Si lo hice Así se hace Así se hace Así se hace Como lo hice yo recién Lo hice 4000 metros Tuve que grabarlo en dos videos Que lamentable Ya Va a cortar Va a cortar Cuando haga la misión Del fallo Y esto Esto lo estoy Esta es la segunda parte Gana 25 metros Me quedan 14 Si 14 Que terrible Fue Fue Terrible Fue Totalmente Terrible Ya Así se hace Como lo hice yo Ya Va a hacer la misión Tres La misión Tres La misión Tres Va a hacer Gana 25 Ventos La misión Tres La Dos Ya se Hizo Pero La Dos Y La Trece Se Hacen Acá Así Que La Voy a Contabilizar Como Los Dos Vamos Me faltan Solo Catorce Ventos Cuatro Mil Metros Con el Poder De Despegar Fue Terrible El Evento Pero lo Consigui No Me demore Mucho Que Idiota Fui Vamos 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 Ya Me quedan Doce 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 Acá Hay que Gastarlos Rápido No Gastar Uno A Uno Porque Se Pierde Tiempo Si Lo Gastas Uno A Uno Como Me Dijeron Aparezco Después De Los Potenciadores La Idea Aparecer Antes Por Eso Se Gastan Al Mimo Tiempo No Es Que Haga Un Solo Una Sola Tele Transportación Hacen Dos Dos En Conjuntos Una No La Hacen Acá Me Estoy Teletransportando Por Las Dos No Por Uno Porque Si Le Hacen Por Uno Me Teletransporto Ahí Como Se Vieron No Lleva Hasta Al Bien Bien Para 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 Ahí Por Lo Menos En El Video Se Va A Ver No Me Demoré Mucho En Utilizar La Vieron Eso Pasa Si Te Demoran Mucho Apareces Por Delante No Por Atrás Si La Gente Se Pregunta Por Que Hago Videos Es Para Esto Mismo Porque Trate De Buscar Información De Cómo Hacer Los Cuatro Mil Metros Y No En Nada Y Yo Va A Mostrar Cómo Se Hacen Los Cuatro Mil Metros Ya Lo Mostré Ya Los Cuatro Mil Metros Ahí Demostré Cómo Se Hacía Bien 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 Vamos 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 A ver A ver A ver Vamos No sé Yo creo Que me faltan Cinco Ahora sí Creo Que me faltan Cinco Vamos Se Gastan Rápido Bien Vamos Continuamos Bien 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 Listo Voy a hacer esta última Y veré Cuánto me faltan Bien Yo creo Que me van a faltar Dos Sí Tenía razón Dos Vamos Las últimas dos Y tengo El avión de oro Bien 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 Sí Falta poco Bien Otra más La última Aquí tenemos Avión de Oro, 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡La recompensa! ¡Qué bueno que los misiles no son de oro, eso está bien! Se ve cool el Avión de Oro. Y vamos a jugar una carrera. Vamos a jugar esta, en Dristopia. con el auto pintado con el avión pintado así se ve hermoso voy a jugar Dristopia en bombardeo para ahí mostrarle que fue lo que hice así se los voy hablando primero los cogí en 1000 y puse bombardeo, está en español velocidad bombardeo 1000 tienes que ir con Commander Nova obviamente, el Warhard para hacer los 4000 metros ahí yo les voy a decir lo que hice para cumplir los 4000 metros solo importa el el poder de ¿cómo se llama? del Commander Nova, los demás ya no interesan traten de agarrar algo de acá, no gasten este de volar traten de manejarlo lo mejor posible bien, estos dos es suficiente y ahí van a poder hacer una buena distancia porque estando en último lugar le van a salir cosas que no quieren y solo sirven los de volar los propulsores bien, bien, bien acá tienen que utilizar el despegar más su habilidad al mismo tiempo utilicenlo justo acá en la línea van girando y en esta flecha amarilla justo de ahí utilicen esto y listo y así se hace vamos a ver ahora a analizarlo se ve hermoso se ve hermoso el avión ya, vamos a hacerlo una vez más para explicarles de nuevo solo necesitan dos en el primer lugar siempre te dan cohetes así que aunque yo no los gastaría por si acaso vamos 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 no importa si te pasan acá no, de nuevo acá hay que tener cuidado entonces acá vas girando en esta flecha ahí sí y listo y eso otro a mi colección faltan cuatro no más estos cuatro así que nos veremos en otro video adiós chau chau